Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal de JekCP Hoy estamos aquí para jugar Borra para salvar a los humanos de los Garden of Bambam Realmente el juego no se llama así, pero Tenemos que borrar objetos para pasar a los siguientes niveles Por ejemplo, aquí está Opilavir que está persiguiendo a un humano Amigo Pila, lamentablemente tengo que borrar eso ¿Lo borramos y Opilavir cae a esa piscina de pelotas? Yo pensé que en esa parte Opilavir caía al vacío Pero cae en una piscina de pelotas Y aquí tenemos ahora a Capitán Fiddles Amigo, ¿Cómo hago para que dejes de llorar? ¿Hay que borrar su cometa? Bueno, vamos a borrarlo ¿Y por qué ahí aparece Stingerflink? Seguramente Stingerflink estaba cuidando de ese pequeño Capitán Fiddles Ahora está Bambalina y Opilavir, haz que se enamoren ¿Pero Bambalina no era novia de Bambam? Bueno chicos, ¿Qué borramos aquí a Opilavir? No, no podemos borrar a Opilavir Borramos las rosas Ok, regalamos unos huevitos a Opilavir Y así se enamora de los huevitos en sí Opilavir está enamorado de sus pollitos Yo pensé que se iba a enamorar de Bambalina Escapa del monstruo A ver, el monstruo es Jumbo Josh Tenemos a Opilavir aquí llorando O está muy nervioso Y el pequeño Capitán Fiddles Borramos a Jumbo Josh No, no era eso Acá hay algo extraño ¿Lo podemos borrar? Efectivamente, se puede borrar Y es una máquina que hace música Es como un instrumento, ¿no? Ah, vean esto Hizo que Jumbo Josh se durmiera Y así podamos escapar Bueno, estuvo muy inteligente eso Obtener la recompensa Bambam está intentando conseguir Un peluche de juguete Para Bambalina Que está furiosa Bambam, amigo ¿Cómo te ayudo? ¿Borramos esto? ¿Borramos a Bambalina? No ¿Qué podemos borrar aquí? Ah, borramos el premio Cuando abrimos la caja Aparece Jumbo Josh junto a Huggy Buggy ¿Por qué le tiró Jumbo Josh un Huggy Buggy a ese Bambam? Se supone que teníamos que ayudar a Bambam Y ahora Bambalina se está burlando de él Bueno, todo muy raro ¿Captura al pájaro o Pilavir? Está en el árbol Yo tengo una caja con otro pájaro Y soy Bambam al parecer Abrimos la tapa Abrimos la tapa Efectivamente Y de ahí sale un pájaro carpintero Que hace que Pilavir se caiga Bueno, al menos lo capturamos ¿Por qué está tan triste? Bambam está triste Y... Ah, ya entendí Bambam quiso retirar dinero de su cuenta de banco Pero lamentablemente El cajero dice que es falso No, no, no Realmente su contraseña no era falsa Sino que tiene cero dólares en su cuenta O sea que mucho peor Pobre Bambam no tiene mucho dinero Escapa de la prisión A ver Capitán Fiddles ¿Cómo escapas de la prisión tú? ¿Borramos la papita? ¿Por qué tienes chiles picantes ahí? ¡Se lo come y... Capitán Fiddles acaba de salir volando Por comer chiles Eso también estuvo muy raro Encuentra el camino correcto Dos caminos Un Bambam Amigo ¿Cuál es el camino correcto? ¿El de abajo? Ok, borramos el camino de abajo Y se va para... Ahí está Bambam encontró Un cofre lleno de oro Pero no Él prefirió agarrar su gorrito de cumpleaños Está bien Bambam amigo Tu decisión se respeta Bambam está asombrado Con esa pierna Que está peluda Ok, vamos a borrar eso Ahí está Y sale Bambalina Pues pasamos al siguiente nivel Despierta el huevo perezoso ¿Qué es este cosito de aquí? Se ve súper extraño ¿Podemos borrarlo? No Están comiendo ramen A ver, borramos esto Y aparece Stinger Flynn Y golpea A ese cosito Que no sé qué era eso Llevarlo a la nieve Opilavir y Capitán Fiddles Están jugando en la nieve Borramos La bolita de nieve Efectivamente Opilavir Tiene una roca Y se lo tira A Capitán Fiddles Y le cae nieve encima Chicos Esta situación Es muy extraña Ahora Hay que hacer que Opilavir Se sienta aterrador No entendí Qué decía el título Pero aquí tenemos A Opilavir Con patas de robot Y está Bambam Con una carne gigante Ahí no Bambam amigo ¿Has cocinado A un baby Opilavir? Bueno Eso sí asustó A Opilavir Hemos cocinado A un baby Opilavir Faltan los colores Pues borramos El helado de color Negro ¿No? Ahí está Lo borramos Y ahora sí Ahora sí tenemos color Con esto Aún me he quedado Un poco asustado Con la escena Donde cocinaron A un baby Opilavir Elimina el peligro Este es el peligro Efectivamente Ese era el peligro Y Bambam se cae Aunque este monstruo No sé quién es Parece como Capitán Fiddles ¿No? No sé Es un monstruo extraño No lo dejes ir Jumbo Josh Quiere robar el diamante No Borramos esto tampoco Borramos las gafas De esa estatua Ok Lo borramos Se da cuenta Que Jumbo Josh Quiere robar La gema El diamante Y le da un golpe Lo normal Eso pasa normalmente Ayúdalo a pasar Ah Es un ladrón Opilavir Y aquí hay pirañas Borramos las pirañas ¿Cierto? Sí Borramos las pirañas Ahí está Y ahora sí Bueno Le dio un golpe muy fuerte Jumbo Josh Al pobre Opilavir Aquí tenemos a Bambalina Siendo dibujada Por Opilavir Pero el dibujo Es otra cosa Y es un fantasma Bambalina Aunque ese dibujo De fantasma Bambalina Quieran o no A mí me parece bonito Uy Ahora se va a vengar Bambalina Aquí está Opilavir Que va a ser cocinado ¿Qué hacemos? ¿Borramos la olla? No Hacemos que Opilavir Escape Tampoco Hay una manzana Y una pócima Extraña La pócima No chicos La manzana A ver Borramos la manzana Aparece un ratón Y Opilavir Se transforma Y asusta Bambalina Eso sí Estuvo muy extraño Ayúdalo a pescar Capitán Fiddles Amigo Esa carnada No creo que sea suficiente Ahí está Pongo una hamburguesa Y con esto Vas a pescar A Stinger Flynn Se salió muy mala jugada Amigo Capitán Fiddles Jumbo Josh Versus este monstruo A ver Borramos al monstruo No Tiene en la mano Como un spray No A ver Lo borramos Y ahora tiene un arma láser Que lo vuelve chiquito A esa planta Océano Peligroso Stinger Flynn Está agarrando a un pez Que pobrecito Está llorando Borramos al pez ¿Qué pasó? Ah Se transformó en un pez globo Y atacó al pobre Stinger Flynn Escapa de Opilavir Ahí estamos otra vez nosotros Intentando escapar de Opilavir A ver Borramos a Opilavir Tampoco Aunque en su bote Hay ese parche Lo borramos Ah Se va a hundir su bote Ahí está Opilavir Al final Igual Opilavir Terminó atacándome No sirvió de nada Salvarlo Evita al ladrón Opila Borramos los huevitos de Pascua No chicos No podemos borrar los huevitos Entonces Susaco Tampoco El granero Borramos la puerta del granero Y aparece Uy no Aparece un Jumbo Josh Enfurecido Que da un golpe Y saca volando a Opilavir Jumbo Josh Es bastante agresivo Tesoro en el banco seguro Opilavir Intenta Abrir esa caja fuerte Nosotros lo ayudamos Borrando Esto Ahí está Y aparece Bambam Que asusta a Opilavir Yo no me esperaba Que apareciera Bambam Ahora El amor está compartiendo No entendí el título Pero parece que quiere que compartamos esa paleta A Stinger Flynn Que está muy hambriento el pobre Stinger Flynn Borramos la paleta Ah Borramos la mitad de la paleta Y ahora sí Le damos el helado a Stinger Flynn Pero termina congelado Acabo de rimar Ayúdalo a entrar Bambam amigo Esa bola de lana No creo que te sirva Eso te va a servir un poco más Ahora sí puede subir Ahora sí puede subir Pero aparece Opilavir Opilavir quiere el guardia de ese lugar Al parecer Verdad aterradora Opilavir está Asustado por ver a esta momia Yo creo que sé Quién es la momia Creo que es Jumbo Josh No, no es Jumbo Josh La momia era El dueño de KFC Que ha cocinado a Opilavir No sé qué es peor Creo que esto es peor Que cocinen a un baby Opilavir No, pobre Opilavir Terminó más aterrado La boda de Bambam y Bambalina ¿Qué podemos borrar en esta parte? A Bambam no No podemos borrar nada El reloj Creo que se puede borrar Ahí está Era lo único que podíamos borrar Borramos todo Cambiamos la hora Y Bambam Está en pijama Bueno chicos Quitamos la ropa a Bambam Escapa de Opilavir Ahí está Blue Blue está con un regalo en la mano Opilavir ha mandado al dron atacarlo Y yo borro el botón No, el regalo El regalo Vean esto Blue controló al dron ¿Se imaginan que haya un multiverso Donde los personajes de Rainbow Friends Se junten con los de Garden of Bambam? Sería bastante interesante Detén al ladrón Opila Eh, borramos la cartera No Borramos esto, ¿cierto? Sí, ahí está Y Opilavir se cae en la alcantarilla Aún tengo las ganas de ver a Garden of Bambam junto a los Rainbow Friends El escondite Bambam está buscando algo Pero no sé qué puede ser Atrás hay una fuente Ok chicos Borramos la fuente No, no se puede borrar Esa estatua Es Jumbo Josh ¿Pero qué va a hacer Jumbo Josh ahora? Ah, vean esto Se asustó que lo vieran ¿Pero qué hacía Jumbo Josh actuando de estatua? ¿Cómo pasar? ¿Cómo pasamos esto? Opilavir está llevando a un baby alien ¿Borramos la luna? No Borramos al baby alien Tampoco ¿El puente? Ok, borramos Borramos el puente Y con esto Opilavir sale volando con el alien Chicos No entendí por qué ahí apareció un alien Atrapa al ladrón A ver Jumbo amigo Es obvio que está detrás de esto Es Capitán Es Capitán Fidel Zombie Bueno chicos Vemos al Capitán Ah, el ladrón estaba en ese bote de basura Y al final Jumbo y Yoshi Opilavir se asustaron de El Capitán Fidel Zombie A ver, a ver Bambam Ninja Junto a Stinger Flink Ninja Quieren pelear Pero Stinger Flink está ganando Borramos esa capucha No, borramos algo de aquí tampoco La katana Ahí está Conseguimos un paraguas Y con esto Devolvemos los ataques a Stinger Flink Chicos Esto es lo normal No se preocupen por lo raro Porque realmente Todo esto es normal Consigue el anillo para Bambam Borramos la dona Ahí está Conseguimos un imán Y con esto Atraemos El anillo Pero también atraemos a Stinger Flink Y por qué me golpeas con ese control Ayúdalo a asar su carne Al pobre Capitán Fiddles Amigos Capitán Fiddles Bueno Borramos tu carne No Borramos el secador ¿Por qué tienes un secador en el bosque? Ahí está Y con esto Prende fuego al asador Y explota Acabamos de arruinar la barbacoa del Capitán Fiddles Déjalo caer Dejalo caer Stinger Flink Y Jumbo Josh ¿Y Jumbo Josh quiere robárselo o no? A ver Borramos el teléfono Ahí está Conseguimos una banana Y Yo pensé que le iba a dar de comer la banana No Que le iba a tirar en toda la cara esa banana Bueno chicos No me esperaba eso Quita su enfoque No entendí Pero Borramos el huevito ¿El huevito? No No Borramos el huevito Aquí está Jumbo Josh Patrullando la zona ¿Borramos la planta? No Tampoco ¿Borramos a Jumbo Josh? Ah Ya me di cuenta Este cupón Creo que tenemos que borrarlo Efectivamente Ahí hay dinero Jumbo Josh se distrae Y Opila Y roba ese huevito Ese huevo no parece de Opila Parece como de True True Charles Ese huevito si estaba muy extraño Ayuda a Bambam a ganar la carrera A ver Bambam amigo ¿Cómo hacemos eso? A ver ¿Borramos la moto? No ¿Borramos el auto? Tampoco ¿Qué borramos aquí? Ah Y vean eso Borramos la colita Y con esto Bambam obtiene un turbo Y le gana la carrera Accidente inesperado Opila Vir se está bañando Y aquí hay una secadora Que está dañada Efectivamente chicos Esa secadora Puede ser que haga cortos circunstancias Cucuito No, 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 no Ya lo sabía Yo sabía que iba a pasar eso Delicioso sushi Bambam amigo ¿Quieres comer sushi? Pero yo borro el sushi Eso parece Un tentáculo de Stinger Flink Efectivamente Era el tentáculo de Stinger Flink No Bambam No puede comer eso Rescata a Jumbo Josh Está siendo perseguido por Medusa Tienes una Coca-Cola Bueno Usa eso para defenderte Muy bien Jumbo Josh Ahí está Huyendo de la policía Acaba de ser acorralado Opila Vir Y le borramos El saco de oro No Las medias ¿Por qué tenía esas medias? ¿Y por qué tiene unos patines Debajo de las medias? ¿Y por qué puede subir Por las paredes Con esos patines? Muy raro todo chicos Abre la puerta Ah, vean esto Parece un nivel De Garden of Bambam Capítulo número uno Pues abrimos la puerta Eh, no podemos abrir la puerta El botón tampoco Ah, creo que borramos esto Y eso es el droncito Con eso activamos el botón Y aparece Opila Vir Como en el capítulo número uno Cuando abrimos la primera puerta Así aparece Opila Vir también Encuentra la llave No sé por qué Pero en esta imagen Opila Vir se ve un poco torpe ¿Qué borramos con esto? Borramos a el tobogán Y ahí están los huevitos De Opila Vir Le damos de comer El huevito Y nos suelta la tarjeta Y así podemos escapar Tenemos que hacer Que Opila Vir se sienta feliz Con esto Pero ¿Cómo hacemos Que se sienta feliz? Eh, no me digas Que tengo que borrar A Capitán Fiddles Efectivamente chicos Borramos a Capitán Fiddles Y aparece un Opila Vir Con los ojos rojos ahí Opila Vir punto exe Eso es ser egoísta De parte de Opila ¿Quién es el ganador? Concurso de cosplay Bambam payaso O un hombre lobo Pues borramos A Bambam payaso No, borramos Al hombre lobo Tampoco ¿Qué borramos entonces? Ya entendí Hay que borrar La luna llena Para que ese hombre lobo Pues se detransforme Hay que borrar La luna llena Se vuelve En luna media Y aparece Opila Vir ¿Por qué Opila Vir Se convirtió en hombre lobo? Encuentra el huevo Del pájaro Opila A ver ¿Cuál es el huevito? Este Ese era Ahí está el huevito de Opila Vir Y aparece Aparece Chuchu Charles Es cierto Vean los demás huevitos que hay Parecen a los huevos de Chuchu Charles Distrae a Opila A ver amigo Opila Tienes los ojos rojos Es un Opila.exe Borramos la puerta Ok Vea por tu huevito Y bam bam Puedes escapar ahora Aparece otro Opila Vir Ahí abajo Entonces ¿Quién es el otro Opila Vir De ojos rojos? Manera de entrar a la casa Pues por la puerta ¿No? No Entonces por aquí Tampoco por aquí Tampoco La alfombra Tampoco ¿El foco? Bueno Borramos el foquito A ver chicos ¿Por qué aparece un portal En el techo? Esto no entendí Bueno No entendí que pasó Pero vamos al siguiente nivel Donde está Blue Junto a Opila Y están sedientos ¿Cómo hacemos que tomen agua? Borramos esta estatua ¿No? Ok Lo borramos Y aparecen dos Conitos De Helado Han tenido mucha suerte De encontrar Conos de helado En el desierto ¿Cuál es el deporte favorito De Jumbo Josh? Pues cargar pesas ¿Borramos las pesas? ¿Borramos la pesa? ¡Borramos todo! Ahí está Y ahora ¿Por qué está haciendo Paracaidismo Jumbo Josh? Se supone que le gusta El gimnasio Uy Aquí hay un rudo Opilavir Queriendo botar a Bambam Bambam saca Su herramienta Lo borramos Y ahí está Le regala dinero Opilavir Bueno chicos Ya son demasiadas Cosas raras Que he visto el día de hoy No entiendo ¿Por qué los personajes De Garda y Opilavir Ahora son robots Pero bueno Creo que vamos a dejarlo Hasta aquí Borramos eso Y saca Saca una espada láser Que no entendí ¿Por qué lo sacó? Chicos Recuerden dejar mucho apoyo En este video Dando el like Comentando y suscribiéndose Recuerden activar la campanita Que así me ayudan Un montón Sin nada más que decir Yo soy Jex Que acaba de ver A Hugo Opilavir Super Saiyajin Y nos vemos Hasta la próxima Si va Si va